Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de cultura ambiental de la Fundación Eco Urbano a través de la pantalla de Canal 9 Litoral. Días pasados en la ciudad de Paraná se realizó el Encuentro de Agroecología y Agricultura Familiar. Él mismo tuvo como objetivo debatir cómo producimos los alimentos actualmente. Participaron funcionarios, productores, técnicos y un público activo que dio diversas miradas. Cabe destacar que la agroecología se plantea como una nueva manera de agricultura sustentable. Una agricultura sin agroquímicos. Una agricultura que valora el suelo y respeta la biodiversidad. Estuvimos dialogando con Lautaro Vizcay y Santiago Sarandón. Veamos la nota. La jornada de hoy es una jornada, como bien decía, que pone en un plano de debate a la agroecología. Que la agroecología es una opción humanista principalmente, una opción de salud, una opción de cultura, una opción de reconocer al otro como legítimo otro y una opción que permite tener comunidades con posibilidad de alimentarse de manera sana y nutritiva. Entonces, esta jornada de hoy que tenemos instituciones como el INTA, como el Ministerio de Agricultura de la Nación, con la Secretaría de Agricultura Familiar, productores, productoras, grupos que están practicando la agroecología, la universidad, el sistema científico tecnológico, nos marca que acá hay una opción. Hoy predomina un modelo, es un modelo que busca altos rendimientos a través del uso de cantidades de insumos que son pesticidas, fertilizantes y energía. Ese modelo está en crisis y nos damos cuenta porque la sociedad nos golpea la puerta y nos dice cuidado con los venenos, las malezas son muy resistentes, ya no hay como controlarlas, es poco rentable. Entonces la agroecología surge como una mirada distinta. Al entender que se necesitan más conocimientos de ecología y de ver a los sistemas agropecuarios como algo mucho más complejo de lo que hemos visto hasta ahora. No es un problema técnico los problemas, no es que se soluciona con un nuevo producto o con una nueva semilla o con un nuevo producto transgénico. El problema es de fondo y la agroecología replantea cambiar el enfoque, un enfoque más global, más holístico, que quiere decir mirar de forma más compleja, se puede lograr más fácilmente un modelo de agricultura más sustentable que no aplicando la agroecología o teniendo una visión reduccionista, corto plazo, como la que prevalece. Así que la agroecología es el instrumento y la agricultura sustentable es el objetivo. El desafío de la agroecología es el desafío de lo que se viene, por lo cual creo que deberíamos prestar atención, profundizarlo en el debate, principalmente con los consumidores. Creo que hay un actor como el Curbano, el Central, ya lo dice el nombre, el Curbano, nos hace falta más conciencia ambiental, entonces indudablemente tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que promover una generación sin hambre, una generación saludable y es de la mano de este tipo de prácticas que podemos lograrlo. En este contexto de cambio climático en el que vivimos, la agroecología se presenta como una respuesta a la crisis ecológica, desde el manejo sustentable de los suelos y el acceso igualitario a ellos. Si quieren saber más sobre este tema y sobre otros temas de la actualidad ambiental, local, nacional e internacional, visita nuestra página web o bien síganos en nuestro Facebook y Twitter. Nos vemos la semana próxima. ¡Gracias!